El torneo coincide con la tercera semana de pretemporada, entonces a estas alturas del año lo importante es básicamente pues llenar el tanque de gasolina, cuanto más gasolina tienes más lejos llegas y además de eso pues implementar hábitos de trabajo, hábitos de escucha, de comportamiento, de todo, para luego en el torneo seguir trabajando en estos aspectos pero ya en competición. Bueno la idea un poco pues seguir compitiendo al máximo nivel, que los chicos sigan formándose y creciendo y de ahí la idea de empezar a competir en tierras peninsulares, pues con equipos de ámbito nacional e internacional y un torneo pues muy atractivo para nosotros, para empezar a sentar las bases de la temporada y bueno, esperemos que sea una experiencia positiva para todos. Dentro de los objetivos que tiene el club, pues en la categoría cadete ya hemos incorporado a jugadores de otros clubes vinculados y además de eso para este torneo subimos con tres jugadores, perdón, del 2005 que nos van a echar una mano para poder competir. Y bueno, la intención es que tengan la oportunidad de desarrollarse al máximo, estar pues los de más alto nivel pues entrenando juntos día a día, eso es lo que les va a hacer crecer y después pues sí es cierto que hay que buscar pues estas salidas para que los chicos compitan a su nivel y bueno, vamos a intentar aprovecharlo. ¡Gracias!